En medio de las escasas parcelas de sembríos que aún quedan, continúa imparable las urbanizaciones que se expanden y con ella también surgen innumerables problemas. Hace una década todo este espacio era dedicado para el cultivo, ahora es una urbanización que surgió en medio del desorden. Se ubica en el sector Villa Zapampa en Chilca y qué mejor que ellos para graficar el dramático problema que padecen. Nos pedíamos de los vecinos porque de aquí, de parte de Villa, no tienen agua potable, tienen pozo. De ahí nos pedíamos. Así hemos vivido. Testimonios de estos protagonistas hacen imaginar el precio de dejar sus comunidades de origen para migrar y enfrentarse a serios problemas. Felizmente han gestionado la instalación de piletas públicas para saciar la sed de los habitantes. Como no podía ser de otra manera, aquellas piletas merecen el máximo cuidado al punto de echarle llave permanente con tal de resguardarlos. ¿Vale la pena tantos sacrificios que han pasado ustedes? Así es. Y pero ya, no hay, no creo que se escasea porque todo Amazonas nos dijeron antes que hacemos instalar el caño público, sí hay, aunque por horitas, pero sí hay, en vez que más anteriores que no hemos tenido. Han superado el problema de la escasez de agua, pero tienen que convivir con otros que surgen en las nuevas urbanizaciones.